¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, disfrutando de los días de playa sin vergüenza ni complejos, ya que no soy la amargada complejada en que intentan convertirte las charos del Ministerio de Igualdad. De verdad, que a mí el conteo me da que esta gente crea más complejos y frustraciones de los que se supone que resuelve, pero bueno. Pues sucede que ya ha llegado a Disney Plus la nueva serie del UCM. Sí, en España a Sea Hulk la llamamos Hulk y a Wolverine lo ves, ¿no? ¿Algún problema, espectadores del Guasón? ¡No te lo voy a permitir! Me encanta ver el mundo arder. En fin, la serie nos cuenta la historia de Jennifer Walters, una prima de Bruce Banner, que es abogada y adquiere la habilidad de convertirse en una versión femenina de Hulk. Abogada soltera, lucha por su cliente, lleva mi palas provocativas y además es autosuficiente. El argumento será que en el UCM se decide crear una división judicial de asuntos superheróicos que involucrará a Walters. En este contexto tiene que hacerse cargo de un caso que involucra a Abominación, un enemigo de Hulk que intentó matarlo destruyendo parte de la ciudad en el intento. El caso es que mientras más se iba sabiendo de esta serie desde las primeras imágenes hasta el estreno, varias polémicas en torno a esta han ido surgiendo. Así que vamos a darle un repaso a algunas de ellas y analizar por qué, para bien o para mal, la serie de She-Hulk ha estado en boca de todos últimamente. Así que adelante con la intro. Habiendo ya visto el primer capítulo de la serie, tengo que decir a su favor que el planteamiento de lo que va a ser la trama me parece bastante interesante. La idea de ver las consecuencias legales del mundo de los superhéroes se me hace bastante atractiva. Dicho esto, el primer capítulo me ha dado varios momentos de cringe. Menciones al mansplaining, a los piropos callejeros, a que el miedo y la ira forman parte de ser mujer. Y para colmo, una bromita con lenguaje inclusivo en la escena del baño del bar de carretera, al menos en el doblaje de España. No sé si esto también ha sucedido en Hispanoamérica, pero aquí nos la hemos comido con patatas. Y qué decir de la protagonista, todo el tiempo que pasa con Bruce Banner, lo pasa repirtiéndole que es mejor que él, que ella sufre mucho más que él. Tratándose del UCM, diría que me recuerda a alguien, pero ahora mismo no caigo. Pero ya habrá tiempo de abordar esas escenas del episodio. Así que por ahora vamos a centrarnos en las polémicas de estas últimas semanas. Pues la mayoría de la cronología de las noticias asociadas a She-Hulk o abogada Julka, nos las brinda el portal Bounding Into Comics. Y empezamos por la siguiente. La actriz de She-Hulk, Tatiana Maslany, afirma que el programa está inspirado en la música transgénero Sophie y sugiere que el programa es feminista. Respuesta ingeniosa. Tu madre. De verdad, Marvel, tú no. No me digas que no has aprendido nada de cuando rompías la taquilla con Avengers o Infinity War sin meterte en estas movidas. Pero en fin, la actriz principal de la serie nos dice que la misma está fuertemente inspirada en un artista musical transgénero. Y bueno, llamarme loca. Yo diría que la serie está inspirada en una saga de cómics iniciada en los años 70. Pero no me hagáis mucho caso que yo no soy una actriz feminista. Sinceramente, darle más bola a influencias secundarias de carácter personal que aplasmar bien la obra original es un mal comienzo. Pero veamos cómo sigue la cosa. Pues lo siguiente que tenemos es que la promoción de la serie de Hulk coincidió con el estreno de Miss Marvel, otra serie del UCM. Unos números de audiencia muy por debajo de lo que esperaba Marvel afectaron a la campaña publicitaria de She-Hulk de la siguiente forma. Después de la audiencia abismal de Miss Marvel, Marvel ruega desesperadamente que la gente vea a She-Hulk prometiendo muchos cameos. Esto en concreto lo hizo la escritora de la serie Jessica Gao, prometiendo muchos cameos de muchos personajes nunca antes vistos sacados de los cómics. Esto ya se estaba empezando a descalabrar. Pues fíjate que no están prometiendo una gran historia o escenas de peleas espectaculares. Están prometiendo un montón de cameos locos, como las malas películas de parodia que no tienen chistes buenos pero meten un montón de referencias. Si esto es lo mejor que puedes prometer en la obra de ficción que has creado, la verdad es que no estás inspirando mucha confianza. Es decir, a Infinity War y a Endgame también las promocionaron como un festival de personajes, pero incidiendo en que serían historias épicas y colosales. Y muchos estaréis pensando, bueno Vicky, hablar de una música transgénero o de basarse en meter cameos son solo detallitos. Bien, bien, vamos con lo siguiente. La directora de Shihul Kat Koiro confirma que la serie de Disney Plus se desarrolló con un enfoque en la inclusión y asegurarse de que la historia se cuente a través de la lente femenina. Vamos a ver Marvel, te lo pongo muy sencillito. Todo lo que tienes que hacer es entregarnos buenas historias de superhéroes con personajes carismáticos y peleas épicas. Que para la tabarra con el ecofeminismo y el patriarcado opresor ya tenemos a Netflix. Y antes de que venga algún progre mugroso a decirme que estoy en contra de las historias de superhéroes protagonizadas por mujeres, aclaro. Me encantan las superheroínas, pero quiero verlas de la misma forma que veo a los superhéroes, centradas en la historia y sin basar su personalidad en su género. ¿Se entiende así la cosa o os hago un esquemita con crayolas? A este punto ya se puede notar las ínfulas que tienen los creadores de esta serie creyendo que están inventando la rueda. Y necesitáis una confirmación explícita, aquí la tenéis. La directora de She-Hulk, Kat Koiro, espera que la serie de Disney Plus haga que sea normal tener superhéroes femeninos. Olvida que la propia publicidad de la serie trata el género de Jennifer Walters como una novedad. No voy a negarlo, me encanta la mala leche con la que va el titular, pero es que no le falta ni una pizca de razón. Pretender normalizar algo dentro de una ficción mientras centras la publicidad en ello y lo conviertes en extraordinario, es o muy estúpido o muy cínico o todo a la vez. Además, si la intención de la serie de Hulk es normalizar las historias con superheroínas, ya tiene el trabajo hecho. Electra, Wonder Woman, Jessica Jones, Wanda, La Avispa, Corcho, es que no os vendéis el protagonismo de Hulk como una novedad. Y vosotros mismos sacasteis la peli de Viuda Negra el año pasado. Y ni qué decir tiene el coñazo que disteis con Capitana Marvel. En serio, que estos están viniendo muy arriba con eso de creer que están rompiendo moldes. Mirar esta otra noticia de tomatazos. She-Hulk, Tatiana Maslany, critica los estándares de belleza femenina y dice que la serie ofrecerá una nueva perspectiva. Bueno. Y aquí el titular sí que no exagera una pizca. Estas son las declaraciones de la actriz protagonista. Creo que hay una obsesión cultural con cierto físico que a veces acompaña a estas películas. Ciertamente cae presa de esa idea. Y definitivamente no creo que sea algo que debamos perseguir porque son solo estos estándares extraños que ninguno de nosotros puede cumplir a menos que vayamos al gimnasio mil veces a la semana. Lo que me encanta de She-Hulk es que representa un cuerpo diferente y una percepción diferente desde el exterior. ¡Oh, mi cuerpo! Pues ella dirá que han tratado de buscar una nueva perspectiva de belleza femenina y bla 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 y rehuir el físico de la mujer de gimnasio. Pero lo que yo veo es que el resultado final es un cuerpo fitness estilizado y muy femenino, con su melena y sus curvas. Un concepto final muy alejado de la estética de otros personajes femeninos alternativos de Marvel. Pues con todo esto a sus espaldas, la serie finalmente se ha estrenado y las críticas en IMBD le han dado una nota media de 4.2. Pero tranquilos, que tiene una explicación. She-Hulk, abogada Hulka, ha empezado a recibir múltiples reseñas negativas en IMDB con un 42.8% que le dan una calificación de 1 sobre 10, dejando la serie en un 4.2 de nota media. La mayoría de puntuaciones negativas provienen de hombres mayores de 30 años. Hey, yo dije que tenía una explicación, no que fuese una explicación lógica, pero ya veis, por lo visto la culpa de esto la tienen los hombres, como no podía ser de otra manera. El problema con esta justificación es que hay un pequeñísimo detalle que la derrumba, que la mayoría de puntuaciones positivas también vienen justamente de este tipo de espectadores, que son de hecho el público mayoritario de los productos de Marvel. Pero en fin, vamos a repasar rápidamente algunas de las perlas del primer capítulo, el único disponible por ahora para que juzguéis si la puntuación recibida es justa o no. Durante la secuencia de entrenamiento con Bruce Banner, Estelle dice a Jennifer que es importante que controle su ira para no desatar su lado Hulk sin querer y matar a alguien. Pues bien, esta es su respuesta. Ahora tenemos que averiguar si puedes tolerar el estrés y controlar tus emociones, sobre todo la ira. Pues resulta que controlar la ira se me da de fábula. Lo hago continuamente. Cuando me piropean por la calle, cuando un hombre incompetente intenta explicarme mi trabajo, lo hago básicamente a diario. Porque si no, dirán que soy temperamental o difícil o fuerte, que incluso me maten literalmente. O sea que soy una experta en controlar la ira porque lo hago infinitamente más que tú. Ojito, ella lidia con la ira y la frustración más que Bruce Banner, un personaje que ha intentado suicidarse varias veces y su contraparte Hulk le ha obligado a seguir vivo. Un personaje que en el UCM ha vivido años escapando por todo el mundo del ejército e incluso llegó a autoexiliarse en el espacio exterior debido a esto. Que tras su vuelta a la tierra, ha vivido 5 años en el lapso sin sus amigos ni familiares, lamentándose de no haber hecho más para parar a Thanos. Pero aún así, ella sabe más de sufrimiento y de ira porque en alguna ocasión alguien la ha silbado por la calle. Sí, desde luego la línea de acontecimientos está niveladísima. Y luego está esta otra escena, en la que Jennifer ensaya el alegato que hará durante un juicio y un compañero abogado machiste opresor le da unos consejos para hacerlo mejor. Tras esto, se produce lo siguiente. Si es un personaje femenino diciéndoselo a un hombre, puede sin problemas bromear sobre matarlo e irse de rositas. El problema sería si fuese al revés, que sería terrorismo machista patriarcal. Es que, para que esta superioridad que se ha sacado de la manga de Hulk sobre Hulk funcione, han tenido que nerfear el personaje de Bruce Banner un montón. Fijaos si no en la comparativa de hace algunos años con la serie de ahora. Y a no ser que la escena pretenda decir que una mujer conduciendo un coche es más peligrosa que una criatura chitauri gigante, yo aquí veo nerfeo puro y duro. Y así es como esta serie tan prometedora ha llegado a esto, centrándose en tonterías y cayendo en la trampa de usar el feminismo identitario para conseguir audiencia. Marvel, de verdad, yo no sé si aún estás a tiempo de salvar los muebles, porque con esta serie ya te has terminado por enterrar en el lodasal del guapismo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.